Generalmente vamos a hacer un pequeño básico de espada también para ver un poquito más de la fuerza en las artes marciales, el chikún es el desarrollo de energía el trabajo de la respiración lo que va a dar la fuerza a nuestra marcialidad al poder que tenemos interno me da mucho gusto que muchas gentes se acerquen a hacer esto y espiritualmente el ser humano desde que existe hace esta búsqueda de espiritualidad de tener contacto con la naturaleza y a eso se refieren las técnicas principalmente de Tai Chi y Chikún desde el año pasado se dijo que también aparte era no solamente la celebración de hacer la disciplina sino que también era el Día Mundial de la Curación porque ya hay hospitales y lugares en los que están implementando técnicas como estas para sanar a las personas Muchas gracias y bienvenido a este nuevo día ¡Gracias! 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 ¡Gracias!